Instituto Politécnico de Tampa Hola, bienvenidos sean todos al Instituto Politécnico de Tampa Prestigio y Excelencia en Educación Técnica En el día de hoy vamos a entrar en la fase primaria para el curso para ser técnico de aire acondicionado Este curso llevará evaluaciones tanto en la parte práctica como en la parte teórica Nuestro programa constará de varias secciones Para iniciar, mi nombre es Carlos Antuna y a partir de hoy seré el instructor para ustedes en todas estas clases Nuestro programa de clases consta de 11 secciones En la primera sección vamos a tener en el día de hoy las bienvenidas y las normas del Instituto las normas de seguridad y el programa a desarrollar Dentro de nuestras normas vamos a tener una serie de lineamientos en cuanto al curso a distancia Las normas de seguridad solo serán necesarias en la parte práctica del curso En la primera sección vamos a tener la parte de definición los componentes del sistema la manejadora de aire, el condensador, calefacción y distribución de aire Esta será nuestra clase primaria para el día de hoy Si pueden notar el sistema que tenemos en nuestra parte trasera se darán cuenta que es un sistema convencional pero a partir de hoy comenzaremos a ver que existen diferentes sistemas de aire acondicionado dependiendo del uso y de la implementación que podríamos darle dependiendo de las circunstancias donde serán instalados Prestigio y excelencia en educación técnica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!